El día de hoy, 19 de agosto de 2020, señores, alcalde municipal, Marlon Alexander Tamayo, Consejo Municipal, le escribo para hacer una petición encaminada a mejorar la situación actual de los niños en nuestro municipio, pues actualmente hay mucha violencia intrafamiliar, drogadicción y muchos problemas que afectan a nuestros niños. Es necesario que todos los líderes y mandatarios se unan para desarrollar políticas de contención y salud. Nuestra niñez, se requieren espacios de convivencia, sanos profesionales en la salud mental para separar y fortalecer las familias. Con la ayuda de todos, superemos la crisis y tendremos un buen futuro. Le agradecemos su atención. El día de hoy, 19 de agosto de 2020, señor alcalde Marlon Tamayo, señor alcalde, la presente carta es para hacerle la petición de que nos ayude a agilizar en el proceso de la construcción de la normal, para que ya todos nosotros, los estudiantes de la mayoría auxiliadora, tengamos las instalaciones nuevas y estar más seguros que en la que estamos. Y poder que todos los estudiantes estén en la mañana y no en la tarde. Y que todos nosotros tengamos una escuela segura para nuestra educación. Muchas gracias por su atención prestada. Firmada en la Sofía Guapacha Méndez, grado tercero. Revisión local de 19 de agosto de 2020, señor alcalde municipal Marlon Tamayo Gustamantin, corte el saludo. El barrio Las Gojas se dirige a usted con el debido respeto para hacerle una petición acerca de un parque de juegos que se está necesitando para que los niños se puedan divertir, ya que solo cuenta con una cancha de fútbol y otra de micro, la cual se ha utilizado la mayor parte por adultos y jóvenes. Le agradecemos su atención y pronta respuesta a Maximiliano Morelos. Un cordial saludo al señor comandante de mi inquietud es solicitarle la compañía de sus oficiales en las diferentes partes donde haya existencia de menores de edad y donde posiblemente corren en peligro. Muchas gracias por su atención. Espero pronto compañía de parte de usted. Yurle y Tatiana Largoño. Hola, profe. Quiero compartirle la carta que le hice a Bienestar Familiar. Miren. Río Sucio Caldo, el 24 de septiembre del 2020. Señores Instituto de Bienestar Familiar Río Sucio, cordial saludo. Deseándole éxitos en sus labores, le solicito muy comedidamente hacer un acompañamiento especial a los niños y niñas de nuestro municipio y a sus hogares, ya que en los medios de comunicación se ha evidenciado mucha intolerancia hacia los niños, sobre todo en el tema de la educación virtual y conflictos familiares. Aunque no es mi caso, me gustaría que los niños y niñas que estén pasando por esta situación tengan el apoyo de ustedes y se dicten talleres virtuales para los padres y mejorar la convivencia ciudadana, logrando el bienestar de los niños del municipio de Río Sucio Caldas y por su atención, mil gracias. Atentamente, Marlon Jessica Vicruz. Chao, profe. 27.08.2020, reciban un cordial saludo a usted, alcalde Marlon Tamayo. El motivo de la solicitud de esta carta es para comentarles sobre la inconsciencia de las cuestiones acerca de los niños, lo cual se evidencia el incumplimiento a las reglas establecidas por los hombres. Mi opinión es que ustedes, siendo la máxima autoridad, hagan cumplir estrictamente lo establecido por su atención. Muchas gracias, espero pronto medidas a beneficios de toda la comunidad. Una ciudadana que quiere lo mejor para nuestro municipio, Yucla y Tatiana. Gracias. 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 Gracias.